Ya amor Vámonos Oye, antes de irnos Quiero dedicarte una canción A ver, ¿cuál no grabes? Ey, está bien bonita, te va a gustar un buen Ok ¿Vale? ¿Está lista? Ya la tengo preparada y todo, eh Ok, va, eh Tú, tú, te meto mi truso Y te lo zambuto Pa' que lo disfrutes y lo goces En tu cucu Luego va pa'l c**o Voy y te lo escupo No hay c**o como el tuyo ¿Por qué no hay c**o como el tuyo? No manches, a ver es súper limpio No manches Sí, sí, pero yo caí Perdóname Ya Neta, no voy a Neta, dejar de pensar en esa canción Ya, no manches Perdóname